Música Con proyectos productivos la alcaldía de Carcassí Santander les brinda nuevas oportunidades a su comunidad. Hemos logrado trabajar alianzas productivas gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura Departamental y el municipio y pues estamos muy contentos porque estamos produciendo y exportando, es el caso de la producción de Uchuba, la cual estamos exportando para Holanda y ha sido una experiencia muy agradable, se ha generado empleo, se ha integrado la comunidad y pues esa iniciativa nos ha permitido llevar adelante otra alianza productiva que es la de 50 establos para los ganaderos, manejamos la producción de ganado normal, doble propósito en el municipio, apoyado con un programa de mejoramiento genético con el cual estamos logrando unos excelentes resultados y es una forma de apoyar e incentivar la productividad para que nuestros campesinos sean empresarios, sean eficientes en el campo, produzcamos y nos quedemos en el campo que es una cultura de vida muy bonita y un saludo especialísimo para todos los campesinos de Colombia que día a día hacemos patria, somos los que primero nos levantamos y los que último nos acostamos y producimos la comida para alimentar a toda la comunidad. Estamos desarrollando también otro proyecto muy bonito de agroecoturismo, aprovechando la gran bondad que tiene nuestro municipio de Carcasí, del paisaje, la gran riqueza hídrica en cuanto a lagunas, quebradas, ríos, también gozamos en nuestro municipio de tener la presencia de unos animales exóticos que están en vía de extinción, a los cuales les hemos capacitado a la comunidad para cuidarlos como es el caso del cóndor de los Andes y como es el caso del venado colablanca y el turpial real. Entonces queremos que estas especies las conozca la comunidad, las conozca todo el mundo y a través del proyecto de agroecoturismo queremos hacer el uso racional de estos recursos, cuidándolos, protegiéndolos y obteniendo un valor agregado para la comunidad a través de un turismo responsable, un turismo amigable con el medio ambiente.